Entonces, claro, la mayoría veneraban a dioses, a la naturaleza, a Pachapapa y a Pachamama, que son los dos grandes dioses de América. Pero ¿cómo es posible que se estén venerando a un dios padre y a una diosa madre en Sudamérica? Si Dios es padre nomás. Herejes, autos de fe. El auto de fe, por ejemplo, nunca hay que olvidar el auto de fe de Manny. En el auto de fe de Manny, del 500, ya no me acuerdo la fecha, pero en ese auto de fe, el Cardenal Cisneros autorizó, de alguna forma, a Fray Diego de Landa. La quema de todos los manuscritos mayas. Tú sabes que ese auto de fe de Manny es comparable a la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Se acabó, había que borrar esto. El rey Felipe II, al poco tiempo de que llegaron los españoles, él decía, Felipe II, que ya habían pasado unos cuantos años y él se ponía orgulloso porque decía que un tercio de los indígenas de América ya habían sido exterminados. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué a los españoles les costó tan poco conquistar nuestro continente? Y uno tiene que entrar en ciertos detalles que nos van a llevar a parte de la explicación de lo que ocurre hoy día. Primera cosa, tenían tecnología superior, tenían pólvora, tenían hierro, tenían arado, tenían ruedas. Entonces, tecnológicamente eran superior a los amerindios que estaban acá, a los pueblos originarios y eso... ¿Qué pasó con la figura del caballo? El caballo, pues. El caballo fue otro factor fundamental. El caballo fue mágico. Nunca lo habían visto. Y era el carro de guerra, en definitiva, de los españoles, fundamental. Segundo factor. Una suerte de ser humano con cuerpo de animal. Creían que eran dioses. Sobre dos metros y medio, ¿cuántos eran? Creían que eran dioses. Pronto viene una gran película acá que se llama Leftruaro, creada por Eduardo Novión, que habla de eso. De cómo los mapuches... Leftruaro es Lautaro. Cómo los mapuches se imaginaban a estos jinetes, porque claro, venían con armaduras. ¿Quiénes eran? Montados en una especie de seres de cuatro patas. Pensaban que eran mágicos los caballos y tremendamente poderosos. Segundo factor fundamental. Tercer factor de la conquista, querido Ignacio. Las bacterias que trajeron los españoles. Una serie de infecciones. Realmente, cuando uno habla de plagas bíblicas, los españoles trajeron... Tema que vamos a hablar hoy día también, ¿no? Sí, pues. Hacemos un pequeño adelanto ahí. Un pequeño adelanto de lo que viene. Pero las plagas bíblicas, literalmente, las trajeron los españoles a esta tierra. Trajeron la tifus, viruela. Trajeron la lepra. Trajeron la tos. Trajeron las caries. Y, en consecuencia, a los indios y a las personas se les podría la boca con las caries. Imagínate el olor. El tétano. El tifus.